Y creo que la historia se repite de forma patética en todas partes. Vemos un Brasil que está a punto donde va a haber unas elecciones entre el presidente que está en funciones y un delincuente convicto como lo es Lula da Silva. En Venezuela, Hugo Chávez había sido condenado por dar un golpe de Estado y se le hizo un sobresedimiento de la causa, participó en política y era un delincuente. Y el señor Petro es un delincuente y quienes están destruyendo a España, que es un proceso del cual nadie se da cuenta porque lo van haciendo de forma tan paulatina que se va normalizando y entonces ya cuando te vienes a dar cuenta es demasiado tarde porque todo lo aceptaste, o sea, dejaste que todo fuese pasando. Y llega un punto en el que todos esos eventos que ocurrieron son irreversibles. Yo eximo a la cadena de lo que voy a decir, ¿verdad? Porque voy a explicarlo detalladamente. Yo nací y me crié en Venezuela, hijo de un gallego, de una pareja de gallegos, y mi padre era franquista. Y yo discutía con mi papá porque decía, papá, que es Franco, un dictador, que es la democracia, que tal. Y él me decía una frase, que dijo, hijo, mire, Franco de la mierda hizo peseta y Betancur en Venezuela del Bolívar hizo mierda. Hoy, próximo a mis 50 años de edad, puedo afirmar con absoluta convicción, y por eso hago exonero a la cadena de lo que voy a decir, que Franco es lo peor que le ha pasado al siglo XXI español. Pero fue lo mejor que le pasó al siglo XX. Y ahora lloren y sangren por los oídos progres, ¿ok? Pero...